Música Antes que nada, muchísimas gracias por venir. Todos estamos muy contentos de que se hubiera venido. Y yo quería preguntarle a usted, ¿cómo es que ustedes consiguen que lo que es cotidiano, muy cotidiano, pase a convertirse en arte? Usted tiene... Y su merced cuando dice ustedes, ¿se refiere como a terciopelados o se refiere a todos los artistas que utilizan lo kitsch? No, me refiero a ustedes y en particular a usted porque pienso también en las cosas que estás con las manos. Sí, por eso me refería, digamos, porque hay como, pues, toda una cosa del arte pop, ¿no? No sé, de doña Beatriz González. Sí. De su mismo hermano Federico Uribe. Pues, de muchas personas que utilizan eso kitsch que puede tener una, pues, como una cosa negativa, pero en realidad todo lo contrario, ¿no? Es como coger, nutrirse de lo popular, de lo que tiene como mal gusto, supuestamente, y hacerlo, pues, todo un lenguaje, todo lo sofisticado que uno quiera, porque se puede también, su merced, quedar en una cosa popular o puede irse hasta los refinamientos así totales y absolutos. Pero utilizar eso de la vida cotidiana creo que es, pues, una decisión que mucha gente toma, muy bonita, pienso yo. Por eso la he tomado yo también, ¿no? Sí, es que a mí lo que me parecía como mágico es esto de volverlo excepcional. Ajá. Esto que no, justamente, no es excepcional, sino que está tan presente, tan cotidiano, se vuelve excepcional y en el paso a lo excepcional es como, es, 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 es a lo que llamamos arte, digamos, ese paso. Entonces, pues. ¿Y cómo es, cómo se hace eso? Yo pienso que, que eso es un proceso largo, ¿no? De pronto los ingredientes de los que usted se va a alimentar, las cosas que a su merced más le gustan, eso de pronto es una decisión que se toma tal vez temprano, ¿no? Por lo menos cuando yo entré a estudiar arte, de las cosas más importantes que hubo en esos años fue eso, que a su merced le empiecen a preguntar a usted qué le gusta, a usted qué lo emociona. Pues porque uno está metido como en una cosa masiva y hay una moda y a su merced le dicen qué le tiene que gustar, pero cuando le dicen, bueno, pare, todo eso, corte todo eso y empiece a buscar por allá adentro qué es lo que a usted lo hace vibrar. Eso es una cosa muy importante que no muchas personas tienen la oportunidad de preguntarse y de escarbar y de desarrollar, ¿no? Pero eso sí, yo como que tempranito me di cuenta qué era lo que me hacía vibrar a mí y es eso, es como lo popular, como el color chillón, como lo simbólico, lo ecléctico. Y desde hace mucho tiempo que eso ha sido como la materia prima para muchas cosas que yo he hecho, unas más chéveres que otras, ¿no? No es que entonces cada cosa que uno haga sea increíble, pero en la insistencia y en el trabajo y en seguirse emocionando con las mismas cosas y seguir tratando de variarlas y de hacer algo que fluya con usted en ese momento, de vez en cuando salen cosas excepcionales. Bueno, sobre eso que está hablando quería yo hacerle otra pregunta y pienso en su tiempo en la universidad, pienso en su tiempo del trabajo justamente, del trabajo con las manos, de las preguntas de sus profesores. Entonces, oiga, oiga, diga, piense en usted, en relación con estos objetos, en qué le gusta a usted. Y muy probablemente entre sus compañeros la pregunta, por supuesto, no se respondió del mismo modo como se respondió para usted. Y eso probablemente significa que usted ya traía, de alguna manera, de antes de llegar a la universidad, del tiempo de antes de llegar a la universidad, que usted ya traía alguna cosa que la vinculara con la gracia de lo popular, con el gusto por este tipo de objetos, por las flores estridentes, por las calles de Bogotá, de la Bogotá profunda, no de la Bogotá de folletos, sino de la Bogotá de intensa, de las carros con llantas grandes y de los... No sé si eso ocurrió así, que en la universidad a usted se le... o que se le despertó un bombillito que ya traía, o fue allí donde empezó a usted a ganar gusto por esas cosas. Sí, yo pienso que incluso puede ser reacción, porque en mi casa todo era de buen gusto. Y cuando yo entré a la universidad y empecé a ir como a San Victorino y a esos lugares, yo quedé súper maravillada. Y tal vez puede ser reacción, como muchas cosas de mi generación, yo he estado pensando en esos días eso, y es que es muy difícil uno no estar orgulloso de su raíz a la final, ¿no? Porque la raíz y qué tal. Pero cuando usted viene de una generación que está abocada a los cambios, le queda más de para arriba. Porque, pues por mucho que uno quiera a sus papás, hay que admitir que ellos eran, no sé, clasistas, racistas, pues la lista es larga. Y su merced vino aquí a cambiar eso, ¿sí o qué? Entonces no es como, ah, yo estoy orgullosa de lo que soy y yo lo voy a perpetuar, sino... No, una cantidad de cosas muy malucas que su merced quiere es cambiar, ¿no? Y yo creo que por ahí viene el amor a lo popular. Es como un descubrimiento, entonces. Fue un descubrimiento total, yo que, pues porque yo soy chica del Chico Norte, gomela total. Nada orgullosa de ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro. Entonces, de alguna manera usted reacciona con estas cosas justamente como a una... Como a un contexto que la viene marcando hasta que entra a la universidad y dice, ¡oh, por acá no es! Por acá no es, claro, por el machismo no es, por muchas partes que su merced venía caminando. Claro. Empieza a iluminarsele que por ahí no es y empieza una peleadera así de años y años. Y aquí vamos, seguimos peleando. Bueno, y a ver, había otra cosa en la universidad que de todas maneras, y por lo que yo alcancé a ver, estaba muy presente. Usted cantaba, usted cantaba en el coro de la universidad. Sí, sí, toda la vida. Mi mamá canta súper divino. Sí. Como se vio ese disco, ¿no? Sí. Que casi nadie lo conoce y que es súper bonito. Se llama Locura Mía y es mi mamá cantando boleros por ahí un pasillito y una ranchera escritura. Y es muy bonita por mí. Sí. Pues porque eso sí me dejó mi mamá. Sí. Esa herencia sí es bacana. Ella tiene voz y eso se oyó muy bonito. Pero bueno, entonces, además de la voz de su mamá, que muy probablemente usted oyó mucho y probablemente también heredó, porque esas cosas ahí están, ¿no? Ajá. En el código genético de alguna manera. Usted se puso a educar su voz. Es decir, por lo menos lo que pasa cuando uno está durante un tiempo en un coro es que termina educándosele la voz. Y yo le preguntaba, ¿será que Andrea alguna vez se la pensó en serio mientras cantaba ya esas canciones de bajo? De bajo. Esas cosas. ¿Será que alguna vez se pensó como, uy, me voy a tomar esto en serio, lo de la voz. Es una cosa que no voy a dejar solo para tareita marginal, sino que yo me lo voy a tomar en serio. Voy a, voy a, voy a cantar. Además de hacer mis muñecos y mis vasos y mis cosas y mis angelitos, voy a cantar. Pues a ver, ¿cómo fue la cosa? Yo me acuerdo de niña, sí recuerdo haber tenido esos sueños de querer ser cantante. Mi mamá cantaba súper bonito y con mi hermana jugábamos con unos micrófonos que tenían los equipos esos antes. Y grabábamos, me acuerdo, como canciones de las hermanitas Singer y cosas como de esa época. Pero era puro en la época que los niños quieren ser bomberos y eso. Entonces creo que eso no cuenta mucho. Después en la universidad cuando estaba en el coro y tal, yo creo que no, no mucho pensé que por ahí iba a ser la cosa. Yo creo que fue mucho más casual. Y por casualidades yo era compañera de Carlos Iván Medina, que es un músico que sobre todo ha trabajado ahora con Carlos Vives. Es como lo que más se le conoce. Pero que tuvo una banda que se llamó Distrito Especial, que es de las primeritas así, pues como serias, ¿no? En la escena bogotana. ¿No estuvo con ustedes también? Y yo hice coros ahí, empecé. Pero era como muy natural de que en mi casa todo el mundo canta y si el amigo de uno canta y pues uno empieza como a mostrarle los discos que a uno le gustan, él empieza a mostrar a uno. Sí, una cosa como muy fluida. Lo mismo que fue con Héctor, ¿no? Fue como que un amigo me dijo, usted canta, ¿cierto? Y yo, sí, yo canto, normal. Y caminé a un ensayo y no, todo, nada de eso fue así como maquinado, como que yo quiero desarrollar, no sé qué, no. Fue como muy casual. Bueno, pero entonces voy a tratar de sintetizar un poquito lo que hemos conversado hasta ahorita. Y quiero pensar en usted y no olvidarme de que usted será mixta. O sea, pienso en usted y no me olvido de que usted será mixta. Entre otras cosas, porque cuando uno oye sus canciones, ve las cosas que usted hace. Es como si usted trajera a la música, de algún modo, los objetos que hace con las manos y al revés. Es como si usted trajera los objetos que hace con las manos y los pusiera a sonar. A sonar, exactamente. Usted ha pensado, muy probablemente ha pensado, en esa relación entre las palabras de las letras, las palabras de las canciones, la misma música de las canciones y la forma de los objetos, me imagino. Digamos que ahí hay una relación, primero soy yo la que los hago, ¿cierto? Entonces, definitivamente sí hay cosas ahí en común, ni siquiera muy pensadas, sino como muy naturales y fluidas, que finalmente casi siempre es mi acercamiento a las cosas, ¿no? No hay teorizaciones o cosas así elevadas. Fue incluso una de las opciones que yo empecé a tomar desde muy temprana la carrera, digamos, ¿no? Porque había los intelectuales y que se montaban como en grandes explicaciones y yo muy rapidito me di cuenta que esa no era mi onda, que yo iba más como por la cultura popular, como por un… casi sin discurso, ni siquiera un discurso simple y sencillo, sino casi que no discurso. Y luego con la música también fue como muy lúdico, ¿sí? Como que yo empecé a cantar con Héctor y de pronto dije, ah, pues yo también puedo hacer canciones, igual que me lanzo a hacer un florero o me lanzo a hacer una pintura, lanzarse cualquiera puede a lo que quiera, ¿no? De ahí a que le salga bonito y de ahí a que haya constancia y haya desarrollo es otra cosa. Pero entonces pues yo también me lancé como de la misma manera y sí me acuerdo que las primeras canciones tenían mucho que ver. Me acuerdo la primera canción que escribí que se llamaba El ángel tras boca y tenía que ver como con toda la imaginería punk con la que apareció Héctor Vicente Huitrago, que yo no lo conocía y que yo quedé así impresionada, enamorada, admirada, ¿no? Antes de encontrarse con él, usted ya había pensado en su ángel que tras boca. No, no, cuando yo lo conocí fue que después el ángel trasbocó. Yo venía como, pues como con angelitos y cosas como de pronto más emparentadas con amortiguador, ¿no? Como con una onda morgosa, chévere. Sí, después era más punkera la cosa. Y entonces ahí sí, como que medio ángel, medio punkero. Y ahí empezó también como un desarrollo, ¿no? A su merced, como primero muy influenciado y luego también como a tratar de sacar cosas más suyas, después a entender para qué es que terminó uno aquí con un micrófono y con poder de empezar a mandarle mensajes a la gente. Ese es un proceso más largo, ¿no? Porque llevamos en esto ya casi 20 años. Pero ha sido como lo mismo, como ir descubriendo cositas que están por dentro, cosas que usted ha hallado y luego quiere compartir con los demás, como crear un lenguaje. Y pues por ahí hay cositas populares, hay respeto como por la música tradicional, hay respeto también por el lenguaje simple, el que todos entendemos. Y hay como también ganas de hacerlo un poquito más poético, un poquito más, ¿no? Todos esos intentos han ido por ahí caminando y yo creo que hemos encontrado muchas cosas valiosas y chéveres. Bueno, y poco después de El ángel tras boca, por lo que yo recuerdo, hubo Delia y sus aminoácidos. Sí, eso fue. El barbari. Ajá. Ustedes tenían esta casa en la Candelaria y ahí se reunía la gente y hacía pogueo. Sí. Y ustedes cantaban y usted era Delia. Sí, pues en realidad no. ¿No? Pues no, porque el grupo se llamaba Delia y los aminoácidos. Ah, pero no era que usted fuera Delia. No, yo Delia no. Es más, los que no nos conocían iban a la portería y decían, si yo soy amiquísimo de Delia, déjeme entrar. O sea, ¿y por qué se llamaron así? ¿Por qué se bautizaron Delia y los aminoácidos? Esa palabra, los aminoácidos, es... Pues eso tiene como... ¿Qué nombre les viene? Muchas, sí, es como raro. Pero en esa época había hartos nombres así, ¿no? Como Siuxi and the Banshees, cosas de esas. Y digamos que si era una época aminoácida, pues es... Y psicodélica. Bueno, pero entonces ustedes dejaron de ser Celia y Delia y los aminoácidos y pasaron a ser a terciopelados. Ajá. Se acabó barbarie y pasaron a ser los... ¿De dónde le vi? A mí la referencia a la telita me llama mucho la atención, lo del terciopelo, porque yo veo un contraste entre los nombres, entre los dos nombres de los grupos. Delia y sus aminoácidos son como más intensos, como eso, como más punkero, ¿no? Ajá. En cambio, la torciopelito, pues, le suena a uno como más a terciopelito. Es otra cosa. ¿Cierto? Sí. La telita, la telita. La telita. Pero la palabrita salió de una frase de una novela de Simón de Beauvoir y la frase era, a terciopelada flor de la pasión. Ah. Entonces no era la telita ahí, sino era un poco... Ya, tenía su rollo. Tenía, sí, tenía su pasión, su sofistique, pero también tenía como la cosa del bus, porque antes las busetas las forraban en terciopelo, entonces también el terciopelo tiene como esos dos lados, que si su mercedo compra uno caro, se pone elegante. Claro. Si compra velvetina, pues es kitsch. Entonces está chévere tener como los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego no éramos nada terciopelados en esa época, éramos repunqueros. Entonces era buenísimo llamarse a terciopelados, porque no éramos a terciopelados. Claro, claro, ok. Entonces, pues era, era como si era una palabra así como muy sugerente, como de blue velvet o de San Victorino. Sí, sí, sí. Eso es lo bonito de la palabra. Sí, 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 bueno, muy bien. Pero sí, en esos dos primeros discos hay lo punquero, que por lo que usted me está diciendo, parece traerlo un poco Héctor de lo que hacía. Sí, yo también, digamos, que yo como que lo abordé desde un lugar como medio estético. Entonces a mí el tache y, por ejemplo, ese el corazón de vaca así del primer disco, ese fue idea mía, y que se llamara Con el corazón en la mano y que estuviéramos así con los corazones. También hay como una fascinación por toda esa estética como del horror, ¿no? Que es chévere. A mí las calaveras me siguen pareciendo una cosa muy bonita, ¿no? Y luego su merced ya empieza a ser como otras relaciones con otras culturas y con otras representaciones muy valiosas y muy bonitas. Pero a mí me llegaron por el punk de Héctor. Ese fue mi primera calavera y mi primer tache. Bueno, hay este otro disco que es el de ustedes de evolución del 2003, si no estoy mal. y ya la carátula parece representar, claro, el viaje. Ahí hay, por ejemplo, dos versiones de Florecita Roquera. ¿Florecita Roquera? ¿Me recuerdo la canción? Bueno, hay estas dos versiones de Florecita Roquera. La primera, la más original, que es como la más rockera, la más bravera, y esta otra que es como más pausada, más lenta. Y a mí lo que me pareció, oyendo en el mismo disco, las dos versiones, fue que vi una evolución. Cuando uno, como un viaje, vi como un viaje. Cuando uno se monta una buseta en un sitio y va de un lugar al otro, en la misma buseta, se baja. Y usted y Héctor se montaron en la buseta. Pero habría, voy a ponerlo en términos de metáfora, se montaron en la buseta, y por lo que siguió después, con su disco de Andrea Echeverry, y con este que a mí me gustó mucho, dígale otra vez a él, que lo felicitamos por este. Es muy buen disco, con Héctor. Pareciera como si ustedes se hubieran montado en la buseta y alguno de los dos hubiera dicho, yo me quedo en esta esquina, usted siga, nos vemos en otra esquina, yo me voy a quien sabe en qué otra esquina, y quizás nos veamos después y nos encontremos. Entonces, me pregunto si fue así, y si el encuentro fue como, más bien no buscado, sino que pasó, o se dijeron, yo me monto aquí en mi Andrea Echeverry, que no lo tengo, y yo me monto aquí en mi conector, y nos vemos después en Oye. No, 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 porque es que Andrea Echeverry lo produjo Héctor, y todos los músicos son los mismos aterciopelados, y luego en conector yo canto en la mitad, entonces en realidad no nos bajamos de la buseta, ahí seguimos, pero de pronto el uno cogió el timón un rato, y el otro cogió el timón otro rato. Yo creo, porque digamos Andrea Echeverry sobre todo tiene que ver con mi primer bebé, con Milagros. Sí, su chiquita. Durante el embarazo y luego el parto, yo escribí muchas canciones, porque pues para mí fue un evento así, mágico, increíble, y cuando nos sentamos con Héctor a mirar el material, dijimos pues, o sea, hacer un disco aterciopelados, que haya mitad de canciones de preñez, y mitad de limpieza social, pues creo que no, no pega. Entonces dijimos, hay suficiente material, y el tema es suficientemente, o sea, es increíble, que a su merced le crezca esto, le salga un nené, su merced le dé teta, él crezca, o sea, toda la cosa es tan supremamente hermosa, divina, y en la sociedad contemporánea como tan, o sea, un bebé, o sea, los bebés chillan, la chica además tiene que dejar de trabajar, o sea, no va a producir, ¿cómo es posible? Además se le daña a la figura. Viene a ser casi que un inconveniente en la cultura contemporánea. La figura se le daña, sí, no, eso de tener bebés ahora yo creo que está rarísimo, sí, pero pues mentira, sigue siendo una, un milagro, una cosa hermosísima, y por eso fue que dijimos, pues hagamos un disco que se llame, pues como la mujer a la que le pasó toda esta maravilla, y la mujer que escribió todas esas canciones, pero ahí estaban todos pegados, yo no me fui para ninguna buceta, estábamos en la misma. Usted no se bajó en ninguna esquina, y él tampoco. No, sino que como que, sí, hagámosle un campo a, es un poquito más bonito porque es la misma mujer, la misma mujer que era una loca, y aminoácidos y lo que usted quiera, ahora quedó preñada, y tuvo un bebé, y fue feliz con eso, y quiso compartir con todo el mundo esa felicidad, y luego Héctor, pues hizo otro un poco también para balancear, ¿no? Mientras usted hacía, mientras usted su preñez y su cosa. No, eso fue despuésito, con Héctor es más, nuevito, pero fue también como un poco, porque esto lo hicimos como a mí me gustaba, entonces es sencillo, hay guitarritas, toda la producción de Héctor siempre tiende a ser un poco más, sorpresiva, experimental, ¿no? Yo soy onda más, si es una buena canción, una guitarrita bien chévere, eso va a sonar bien. Luego con Héctor tiene más de la manera en que Héctor aborda los proyectos, ¿no? Como un paisaje sonoro, una cosa, y ahí, el primero pensó que iban a ser instrumentales, y después se dio cuenta que no, que también es adicto a la canción, y empezó a invitar... Gente, eso se ve mucho. Sí. Ese es un disco que difícilmente se puede poner en un escenario, porque cómo recoger a... Sí, a todos esos invitados, no. Además que hay invitados de muchos parches, ¿no? Porque pues hay como los cercanos, pero hay, por ejemplo, a Alex Ubago, que todo el mundo queda frío, pero a Héctor le encanta, pues es como dentro de su misma excentricidad, se puede dar el lujo de que le guste Alex Ubago. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No. Muchas, muchas gracias. De nada. Estuvo muy, muy bien. Aplausos. 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 Listo. ¡Gracias!